¡Esta se mola! Ay, ay, otra vez a traer 36 mil jóvenes aspirantes para ser policías ¡Puta! ¡Qué ofertón! El bolillo fue presentado como nuevo técnico de la selección Es como cuando vuelves a presentar a tu ex en tu casa Y tus padres no entienden qué pasa Grupos pro familia realizan marchas en contra de la educación sexual en Guayaquil y Quito Sabemos que todos estos personajes nacieron del espíritu santo Volcán reventador con alta actividad en el país ¡Qué envidia! Respondió Alianza País y Maná Mi nombre es Francisco Contreras Mi nombre es Andrés Burbano Y esto es Beso Negro Periodismo que va a lo profundo ¿Por qué no le creyeron al General Gabela? Sí amigos, hoy hablamos de la música que se calla De la rueda que no gira y de los helicópteros que no volaron ¿Y qué es más? Se cayeron Un nombre bonito tenían estos helicópteros Druf le llamaba En sánscrito significaban estrella polar Y Ecuador compró siete durante la década ganada Patria, terra, safra ¡Tonto! ¡Idiotas! Siete maravillosas estrellas polares compradas a una empresa india Que ahora demanda al Ecuador y Ecuador le contrademanda a ella Pero a ver, ¿Por qué Ecuador quería comprar los Druf? Todo empezó por allá hace unos 10 años en marzo del 2008 En el ataque a Angostura Luego de que pasó esta vaina La Junta de Defensa Nacional dijo que necesitaban comprar helicópteros multipropósito Y Sazam Se creó un comité de contrataciones donde participaron cuatro empresas Y salió ganadora la empresa HAL Asuntos más, asuntos menos En agosto del 2008 se formalizan la compra por 45,2 millones de dólares En ese entonces el ministro de defensa a cargo de todito esto era Javier Ponce Pero por otro lado el comandante de la FAE El general Jorge Gabela Siempre se opuso a la compra Siempre Incluso decían que ni en la India quieren esos helicópteros Que ni en Chile le veían con buenos ojos a esta compra Nadie le hizo caso ¿Pero por qué? Cuatro helicópteros que volaron mal Jorge Gabela se convierte en ex comandante de la FAE Y su sucesor el general Rodrigo Borges formaliza la compra En septiembre del 2009 llegan las famosas estrellas polares Otruf Cinco llegan primero y tiempo después las dos restantes estrellas polares Otruf Este retraso incluso le costaría una multa a la empresa HAL Los nombres de los helicópteros eran de De dedo De dona De desastre Y pasó lo siguiente Octubre del 2009 cae el helicóptero D-604 en Quito En febrero del 2014 cae el helicóptero D-601 en Chimborazo Causando la muerte de tres militares La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo de Ecuador En Chimborazo confirmó el accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana En enero del 2015 cae el helicóptero D-603 Y unos días después cae el D-605 Los dos primeros accidentes se les atribuían a una falla humana Las otras dos fueron totalmente fallas mecánicas La empresa HAL decía que todo estaba bien Pero que el apuro de la FAE hizo que ciertas cosas no estén a tiempo Y que la culpa no recae sobre los males Sin embargo Contraloría dijo después que a pesar de la falla humana Los helicópteros no tenían certificaciones Y tenían piezas de otros daños En enero del 2016 el entonces ministro de defensa El señor Corcho Cordero Da por terminado el contrato con HAL Ya que Ecuador a pesar de todo no acababa de pagar lo de los helicópteros Digamos que parte del contrato se debía pagar en cuotitas chiquititas hasta el 2018 Pero no pasó Y empezaron las demandas ¿Qué pasó con Gabela? Desde la caída del primer druf empezaron las persecuciones más densas al general Gabela Así revela un informe de plan B Al general se le hacía contra inteligencia Y desde la misma FAE Aparentemente los seguían tiempo atrás por sus denuncias Y todo aumentó con la caída del primer druf Según información oficial el 19 de diciembre Y en un asalto a mano armada Se disparó en contra de Gabela Cuatro delincuentes fueron sentenciados Según la información oficial nada tenía que ver con persecuciones ni nada de eso Esa delincuencia común que entra a tu casa pero no te roba nada Y según la información oficial se pagó a un perito argentino para que investigue el asesinato Aparte de la fiscalía El perito presentó dos informes sobre el caso Gabela Pero lo que emitió la información oficial es que en realidad hubo un tercer informe Que relacionaría el asesinato del caso Gabela con la compra de los druf Y las denuncias de persecución en su contra El acta entrega a recepción en sus antecedentes señala específicamente que El 11 de abril y el 15 de mayo se recibieron el primero y el segundo producto Y dice claramente que el 8 de julio del 2013 el ministerio de justicia recibió el tercer producto Que el acto criminal dice relación con un acto ajeno a la delincuencia común Si no más bien encuentra mérito en hechos relacionados con la actividad laboral del general Gabela Tres informes y que, oh casualidad, ese tercer informe dentro del ex gobierno se perdió Nadie sabe dónde fue a parar En el anterior gobierno se hicieron unos locos con el tercer informe Incluso según información oficial el expresidente Correa sabía que existía Miserable, mentiroso Todo esto de su antiguo amigo el Lord Farco Serrano Pero como de tantas manos limpias el informe se les cayó O de tanto corazón ardiente, ese tercer informe se quemó Incluso hasta la semana pasada seguían buscando ese informe Lo que sí se sabe es que como se reabrió el caso Más de 15 ex ministros y ministras han ido a comparecer Y ver dónde, dónde mismo es que se perdió este documento Y lo que es un hecho es que el gobierno pasado no dio a conocer una parte importante de la investigación Y Patricia Ochoa, viuda de Gabela, siempre lo intuyó Desde Beso Negro nos queremos preguntar algo muy serio En serio, ¿por qué no le creyeron al general Gabela sobre los helicópteros? ¿A quién beneficia la pérdida del tercer informe? ¿Por qué ocultar información importante? ¿A qué le tenían miedo? ¿La reputación de la FAE está en tela de duda? Y más que nada, ¿por qué no le creyeron al general Gabela que estaba siendo perseguido? Y a estas alturas del partido no está de más preguntarnos de una vez ¿A dónde fueron a parar las coimas? Y ahora, la cuanticada de la semana Y es que en este viajecito que incluyó la visita de Moreno al Reino Unido y España Nuestro querido shaman cuántico, médico y político hizo varias cositas Que no han agradado tanto a sus rivales políticos Pero metamos cuchar al caldo y vamos a ver qué nomás dijo Y no dijo este buen presidente nuestro Primerito, como que Moreno quiere sacudirse ya Pero ya, el problemita internacional que le representa cargar con el Julian Assange En la embajada ecuatoriana en Inglaterra Y así pero muy, pero muy, pero muy diplomáticamente Aseguró que ya está buscando una salidita para ese embrollo Obviamente la intención de Moreno es que Assange salga de ahí Y que vuele muy lejos, muy lejos, muy lejos Vuela, vuela Pero no le puede sacar ¿No se acuerdan que este apuesto muchacho ya es ecuatoriano? ¡Tú puedes ser! ¡No! Además parece que nadie se acuerda que Assange nos contó esto Según los documentos como resultado de la guerra desencadenada por Washington Durante este tiempo en Irak Esta fue una de las revelaciones cruciales del portal Wikileaks Que demostró uno de tantos errores militares de Estados Unidos Y esto Las siete revelaciones de Wikileaks más perturbadoras Y parece que ahora solo fuera un aparecido que nunca debió llegar En fin Y luego Moreno anunció que Sobre la corrupción no se puede pasar ni una Porque cuando se pasa una, se pasan todas Como si no hubiéramos escuchado eso desde hace tiempo Justo en ese momento Moreno explicó que El eje principal del pacto será la independencia Y la autonomía de todas las funciones del Estado Luego que garantizará el control Y por tanto Cerrará el camino de la corrupción Pero espere ¿Y la jueza que liberó a Espinel? Espinel no era amiguito de Moreno Independencia de los poderes le dicen ahora Aunque bueno En Beso Negro aceptamos que la elección del Trujinator Para encabezar la cirugía a la corrupción Fue ve... Pepa mi pana belleza Para finalizar no podríamos irnos sin antes decir que Moreno Cada día se parece más a Estito Y no, no se me ofenda señor presidente conciliador, charlador y labioso De otro modo en Beso Negro no entendemos como pudo decir esto No se, por darle un nombre así al apuro Para salir del apuro Le hemos llamado Mientras encontramos un nombre mejor Le hemos llamado progresismo moderno ¿Qué quiere decir progresismo moderno? Pues les voy a explicar en dos o tres palabras No lo sé No lo sé Volví perras Ponrase eso, chachaca Gracias por vernos esta semana Recuerda siempre comentarnos abajo en la cajita de comentarios Que nosotros te respondemos sin duda Así que pilas ya sabes Suscríbete Dale a la campanita Y síguenos dando mucho amor En Facebook, en Twitter, en Instagram Siempre te vamos a amar A pesar de que seas un hater, maldito odiador Adiós Música 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 Gracias por ver el video.